A mi juicio, post-2020 debe haber un énfasis importante en cómo se crean capacidades institucionales nuevas en los diferentes países para afrontar desafíos importantes para el uso sustentable. Estos desafíos tienen que ver con cómo se toman decisiones en torno a estas arenas nuevas, cómo se trabaja con distintos juicios de valor en torno a lo que es la administración de recursos naturales. Las condiciones habilitadoras que van a permitir la adopción de un marco de biodiversidad post-2020, más importantes van a ser sobre todo lo que tiene que ver con la integración de la biodiversidad a otros sectores, el trabajo intersectorial y también el trabajo intrasectorial. Efectivamente, podemos revertir procesos de pérdida de biodiversidad sin dejar de asumir procesos de desarrollo. Eso es lo que nosotros debemos llamar sostenibilidad. Como jefe del sistema de áreas naturales protegidas del Perú, nosotros hemos entendido que la mejor estrategia de conservación es su aprovechamiento sostenible. La biodiversidad en la región es una riqueza. Lejos de ser una restricción, es una posibilidad para un desarrollo más sostenible. Tenemos que hacer una incorporación de estas experiencias, no solamente en proyectos locales, micro, ver la posibilidad de escalarlos y pensar en grande. Lo que hemos aprendido es que hay que pasar de los proyectos a los programas. O sea, se necesita darle más tiempo y se necesita una estabilidad en los procesos de intervención. Y eso tiene que ser también negociado de manera conjunta como una posición común. Que a pesar de los esfuerzos en generar y ordenar información, no hemos logrado que la información le llegue a la gente que la ocupa. Y eso es un pendiente que tenemos para la próxima década. Si logramos movilizar más a la sociedad civil con la información adecuada, sin duda podremos tener mucha más capacidad en los países que depender únicamente de la voluntad política. Un gran desafío que tenemos en América Latina es la instabilidad institucional, donde las políticas mudan con muchas frecuencias y una gran falta de avaliacción de la efectividad y la eficacia de estas políticas. Creo que ahora ya hay una mayor responsabilidad en los mercados por parte de la sociedad, donde están exigiendo mucho más el tener productos limpios, orgánicos, libres, que tengan menos impacto. Y eso ha estado moviéndonos en los modelos económicos. Me parece que ya ahora el tema está incrustado en los medios, en la sociedad, pero también tenemos que llevarlo a los modelos de dirección política y de desarrollo económico en los países. Cuando tú estás haciendo un sistema productivo integral, tienes que comprobar que estás haciendo las cosas bien. Y esa cantidad de papeleo que se genera para tú certificar es muy complejo. Entonces nosotros como instituciones tenemos que promover que ese papeleo sea sencillo para que se dé un incentivo hacia esa producción sostenible. La coordinación yo creo que pasa por varias cosas. Uno, implementar las soluciones basadas en la naturaleza. Dos, pasa por educar y no solamente resolver los problemas que tenemos ahora, sino asegurarnos de lo que ya sabemos pase hacia, se transmita hacia las escuelas y a generar ciudadanos que son capaces de estar enterados de estos problemas. El cambio cultural que se requiere para la implementación de las metas de Aichi en nuestros distintos países. Yo creo que esa es una de las barreras importantes. Se ha avanzado muchísimo en la valoración ciudadana de la biodiversidad, pero todavía el conocimiento ciudadano en sociedades que son cada día más urbanizadas respecto del valor de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos para la vida diaria de las personas. Creo que tenemos desafíos importantes en esa materia aún. Primero, cambiemos comportamiento, cambiemos pensamiento. Es importante que nosotros tengamos el coraje como países y como individuos de asumir que tenemos una pérdida grave de biodiversidad y que debemos repensarnos, innovar y atrevernos a vivir una vida sostenible sin miedo. Pensemos en nuestros océanos de una forma integral. Los océanos, los pescadores artesanales, las comunidades rurales tienen un potencial muy grande de hacer conservación. Lo que necesitamos es generar las capacidades y los marcos institucionales necesarios para apoyar estas transformaciones de gobernanza. El desafío principal es la implementación. Una de las innovaciones o necesidades de un próximo plan post-2020 es utilizar indicadores SMART, o sea, indicadores muy precisos para realmente medir cuánto se aumenta, cuánto vamos progresando en las metas que nos propongamos. Que tener una mayor habilidad para poder entender esas interacciones entre diferentes objetivos de política y poder tener mecanismos para diseñar políticas que respondan de manera mucho más sensible a esas variaciones y que puedan expresarse en beneficios integrales para toda la población. Con esos elementos pensaríamos que hay un material suficientemente rico para promover una transición en la gestión ambiental. Es decir, un paso de un modelo de gestión muy sectorial, muy desarticulado, muy aislado, hacia una gestión superando, digamos, las limitaciones de la simplicidad, la linearidad y algunos de los problemas que eran típicos de las décadas pasadas. Gracias por ver el video.